No es un secreto para nadie que los últimos meses no han sido fáciles para Terelu Campos, al menos en el plano laboral. Tras descubrir que la dirección del programa había puesto en duda su continuidad, la hija de María Teresa Campos ha vivido varios enfrentamientos con el resto de los colaboradores e, incluso, ha llegado a soltar alguna que otra lágrima cuando se ha hablado de su hija, Alejandra Rubio. Tantos malos ratos podrían haber provocado que Terelu se replantee su futuro profesional en televisión. Al menos eso es lo que dio a entender la pasada tarde cuando, en vez de ir a los estudios de Telecinco se acercó a los de Telemadrid. Como si se tratara de una estrella de Hollywood, un equipo de cámara esperaba a la malagueña en el parking de los estudios para escoltarla hasta el plató de Aquía y Madroño, el nuevo programa de Carmen Alquide y David Valdeperas. Terelu Campos vuelve a Telemadrid 14 años después, se podía leer en el rótulo que acompañó a la que fuera presentadora de Conte de tarde, anunciando un regreso ambiguo, pues en las redes sociales algunas personas se llegaron a preguntar si era una vuelta definitiva o solo una visita de cortesía. Fue al cuando quedaban pocos minutos para que terminara el espacio cuando Valdeperas, que fue director de Sálvame durante varios años, le hizo una especie de oferta de trabajo a Terelu, escúchame que te voy a decir algo que me ha llegado de muy arriba de esta casa. Vamos a ver, en septiembre van a empezar mogollón de programas en Telemadrid. Pero muchísimos, porque el cambio ha empezado y esto va hacia arriba. Yo no sé si te van a dejar hoy salir de aquí porque tu nombre suena, suena y suena cada vez más alto. Si podría parecer que era cosa de David, Carmen no tardó en sumarse y preguntar. ¿Te haría ilusión? ¿Te gustaría? Por supuesto, Terelu, que no perdió la sonrisa en toda la tarde, contestó de forma afirmativa. Sí. Yo te digo que volver a donde uno ha sido feliz y ha pasado los mejores momentos siempre es un regalo, siempre es un regalo. La veremos próximamente en Telemadrid. Le conté de tarde, anunciando un regreso ambiguo, pues en las redes sociales algunas personas se llegaron a preguntar si era una vuelta definitiva o solo una visita de cortesía. Fue al cuando quedaban pocos minutos para que terminara el espacio cuando Valdeperas, que fue director de Sálvame durante varios años, le hizo una especie de oferta de trabajo a Terelu, escúchame que te voy a decir algo que me ha llegado de muy arriba de esta casa. Vamos a ver, en septiembre van a empezar mogollón de programas en Telemadrid. Pero muchísimos, porque el cambio ha empezado y esto va hacia arriba. Yo no sé si, no es un secreto para nadie que los últimos meses no han sido fáciles para Terelu Campos, al menos en el plano laboral. Tras descubrir que la dirección del programa había puesto en duda su continuidad, la hija de María Teresa Campos ha vivido varios enfrentamientos con el resto de los colaboradores e, incluso, ha llegado a soltar. O si se tratara de una estrella de Hollywood, un equipo de cámara esperaba a la malagueña en el parking de los estudios para escoltarla hasta el plató de Aquía y Madroño, el nuevo programa de Carmen Alquide y David Valdeperas. Terelu Campos vuelve a Telemadrid 14 años después, se podía leer en el rótulo que acompañó a la que fuera presentadora de alguna que otra lágrima cuando se ha hablado de su hija, Alejandra Rubio. Tantos malos ratos podrían haber provocado que Terelu se replantee su futuro profesional en televisión. Al menos eso es lo que dio a entender la pasada tarde cuando, en vez de ir a los estudios de Telecinco se acercó a los de Telemadrid.